Cuando calienta el sol, aquí en la playa, Copertón, 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 Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí, Copertón, es tu palpita, Son tus besos, mi locura, mi delirio, Me estremezco, oh, oh, Copertón, cuando calienta el sol, Copertón, bronceadores, protectores, Y línea infantil de Copertón, Solo lo mejor del sol. Only you Can make All this world Seem bright Only you Can make The darkness Bright Only you And you alone Can thrill me like the dew And fill my heart with love For only you For only you Only you Can you make All this change in me Pan Is Para ti Pan Raltes Para ti Pan Raltes Pan Raltes Aquel día Aquel día me dirigí a la nave madre Cuando de pronto Sufro un ataque sorpresivo Fue invadido por millones de gérmenes No podía rebastecerle La misión estaba a punto de fracasar Entonces recurrí A mi arma secreta Mi descontaminador compacto El terror de los gérmenes Safecar retarda la reproducción de los gérmenes en la piel Como solo un jabón antibacterial puede hacerlo Gracias a él pasé mi revisión Y el capitán me recompensó con una buena carga de combustible sólido Safecar, su segura protección Misión cumplir La aventura continuaba He vivido muchísimos años Trabajando siempre He criado hijos y nietos He tenido la fortuna de ser venezolano por más de 100 años Mi vida ha sido larga Pero la vida del país debe ser eterna He dado lo mejor de mí Le he cumplido a Dios A Venezuela y a mi familia A ustedes les digo Hagan lo mismo Este país merece ser real Padre, he pecado ¿De qué te acusas, hijo? Pero ese es un pecado capital Y el séptimo nada menos Conseguirás una y la leerás siete veces Para que no se te olvide nunca más Pero... Perderse la edición especial del séptimo aniversario de producto Es un pecado Lee Hamilton Steakhouse Lee Hamilton Steakhouse El concepto del mejor sabor en carnes En un restaurante de gran clase Lee Hamilton Steakhouse Solo para amantes de lo exquisito Lee Hamilton Steakhouse Avenida San Felipe, La Castellana Tengo mucho miedo Si quieren volar, una buena razón, necesitan buscar Yo necesito un paracaídas Un nutritivo desayuno debemos alcanzar Sigue mi nariz Debo hacerlo Y serás feliz Y serás feliz ¡Ay, amor! Huele a frutas ¡Ya puedo volar! Cereal Fruit Loops de Kellogg's Con sabores naturales de fruta Y mucha vitamina C Es tu desayuno feliz ¡Qué felicidad, tío Sam! Ahora mira esto ¿Cómo se llama? ¡Un doble Fruit Loops! ¡Mira, ahí viene! ¿Qué trae? Más provisiones ¡Bravo! Son las nuevas fragancias de Moom Aloe powder y sin fragancia No mancha No mancha No hay vista También en sus nuevas fragancias Moom ofrece protección Sensacional Moom La mejor crepita El mejor chocolate Y juntos el mejor Y juntos el mejor sabor ¡Aloe! ¡Sabrosísima! ¡Sabrosísima! Mira esas viejecitas tomando Lipton Tea Recatadas tranquilitas con su Lipton Tea ¡Qué elegantes como nunca vi! Mira esas viejecitas tomando Lipton Tea Chicle, 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 lleva en tu vida el sabor que nos une Vive con Adams a plena emoción Lleva contigo una cara de chicle, la vida con Adams te sabe mejor Chicle, chicle, comparte el sabor, el sabor que nos une Vive con Adams a plena emoción Lleva chicle, chicle, comparte el sabor Lleva chicle, 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 chicle Lo propio es estar claro ¡Sévena! En Estados Unidos la llaman Dry Whiff En México Maya Sec Y en Europa, ay no me acuerdo La inventó la misma gente de Tess ¿De qué hablan? Que muy pronto tendremos en Venezuela las mejores toallas Always de Tess, protección limpia y seca Con Dry Whiff Con Maya Sec Con... Ay, tengo la punta de la lengua Como estas que son importadas Always de Tess Sí, las únicas toallas que te ofrecen una protección limpia y seca ¿Limpia y seca? Si yo acabo de comprar estas nuevas toallas de otra marca que ofrecen lo mismo Ay mi amor, no todo lo dorado es oro Préstame tu sombrero ¡Ay mi sombrero! No te decepciones La Maya Sec de Always sí funciona Espera un poco Que pronto con Always de Tess tendrás esa protección limpia y seca que buscabas Ay, lástima que abriste ese paquete Ahora no lo puedes devolver Always de Tess, protección limpia, seca y punto Con Dry Whiff Con Maya Sec No te acuerdas Aló, el señor Johnson, por favor Cualquiera de los dos Quisiera pedirle que en la propaganda del nuevo champú suavizante Digan que es para cabello seco, difícil de peinar y que no pica los ojos Pero aclaren que es para niños solamente Champú Johnson y el nuevo champú suavizante para cabello seco o difícil de peinar para toda la familia Señor Johnson, soy yo otra vez Es de lo más natural Sembrar y cuidar un árbol Y en el aire dejar que se extienda el aroma del verde por la ciudad Es de lo más natural Como siembras un árbol, siembra el futuro Fuerte, hermosa, firme y segura Un abrazo en la altura Con su inmensa estatura Va y refresca los días Con su gran armonía Sembrar y se la más natural Sembramos un país Sembrar y se la más natural Sembramos un país Sembrar y se la más natural Adiós.